Barcelona, PR, Miami Suena tan duro Barcelona, PR, Miami Suena tan duro Cada que el rap club pone en algo, mi bebé suena tan duro Tú te quedás en la esquina escondido porque has perdido este truco Ya ni me puedo escuchar, cuando yo sueno se va Es que yo le noto arrepentido porque sabe que ya perdió este truco Yo por ti ya no me rayo más, ya otra la gracia te reirá Con el que yo quiera puedo estar, sabe que muy fácil se me da Ya baby a todo estoy abierta, todos los males se acercan Les miento, da igual que me mientan, ahora me toca a mí disfrutar Da igual lo que van a hablar, lo que ya no vale no me preocupa Quien ríe último quien mejor reirá, es por eso que yo hago lo mío Cada vez que entro al club ponen algo, mi bebé suena tan duro Tú te quedás en la esquina escondido porque has perdido este culo Ya ni me puedes escuchar, cuando yo sueno se va Y es que yo le noto arrepentido porque sabe que ya perdió este culo Cuando me veas no vengas con de mí, tú te saliste otro lado y te añadí Que ni se te ocurra tropezar, por aquí yo voy a sacarte del VIP No te amudo porque tú se mira y no se toca, aunque hacemos un convertible Y te volamos las capotas, mi percha es italiana porque siempre ando ricota Se le cayó la boca cuando yo como rebota Una chispa y lo vendí, otra idiota que se cruzó y me crecí Y aquí te guardes que estoy puesta pa' mí, ahora que se aguante la vaquial con la cuido Cada vez que entro al club ponen algo, mi bebé suena tan duro Tú te quedás en la esquina escondido porque has perdido este culo Ya ni me puedes escuchar, cuando yo sueno se va Yo le noto arrepentido porque sabe que ya perdió este culo Ajá, Baquial con la Ibi Barcelona, PL, Miami Suena tan duro Barcelona, Pele, Miami Suena tan duro